¡Qué hermoso eres Jesús, santo y padre! Es tu amor tan glorioso, eres Jesús con tus palabras. Es tu amor tan hermoso, eres Jesús con tus palabras. Fue tu cruz, cuán glorioso, eres Jesús con tus palabras. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. ¡Qué hermoso eres Jesús, santo y padre! ¡Qué hermoso eres Jesús, santo y padre! Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. ¡Qué hermoso eres Jesús, santo y padre! 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 ¡Qué hermoso eres Jesús, santo y alegría, santo y padre! Aquí que estoy La forma enseña a danzar A celebrar con corazón Y con danza Daremos gracias La forma enseña a gritar A levantar Que un sabroso de hoy Y con gritos Le damos A celebrar En celebrar En el corazón Y hoy tenemos Todos Callares sin continuidad Seremos la generación Que danza Que danza por tu grande gloria A Dios Tu grande gloria A Dios Queremos la generación Que grita Que grita Por tu grande amor De Dios Tu grande amor De Dios Tu grande amor La forma enseña a danzar A celebrar Que un sabroso de tu sueño Y con danza Gritamos Sería Sería La forma enseña a gritar A levantar Con tu propio Un sabroso de tu sueño ¡Vamos! 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 Desbordar libre el corazón Y hoy tenemos Dios, callar es imposible Y hoy tenemos Dios, callar es imposible Seremos la generación que danza siempre por tu grande amor, oh Dios Tu grande amor, oh Dios Seremos la generación que danza siempre por tu grande amor, oh Dios 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 Son consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Y acabamos por el deslumbrar, cada segundo es que no puedes comparar Jesús, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra energía, más que sufriente, nuestro regreso libre Jesús, muestra tu camino Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad Y habrimos por tu verdad que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Jesús, ya cada vez se debe desnumbrar, yo no entiendo que te puedo comparar. Jesús, María como tú, María como tú, María como tú, María como tú, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, dentro de él es tu amor y de Dios. Jesús, muestra tu camino, y andaremos de tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, dentro de él es tu amor y de Dios. Jesús, muestra tu camino, y andaremos de tu luz, a la luz de tu verdad. wouldpás de tu luz, a la luz de tu verdad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.